Y vamos a entrar en la rueda de la prensa, convocada por el directorio de la Federación Deportiva de Ilaúda, a través del señor presidente, el señor, el señor doctorado, con este acerto, puntos importantes de la institución, como es informar sobre los logros alcanzados por nuestros deportistas, con nuestra juventud, también sobre los pueblos nacionales, donde participará en los próximos días la delegación grande de Federación Deportiva de Ilaúda y la gestión que realiza en torno a la habilidad de la institución de San Garza y San Garza por parte del Centro Médico de Federación Deportiva de Ilaúda. El señor doctorado, el señor doctorado, está acompañado por los deportistas de las diferentes instituciones de los cuales vamos a mencionar. Señor, buenos días siempre a todos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, desde el medio de comunicación, a los padres de familia y a estos grandes deportistas que me acompañan. Realmente es muy emocionante para nosotros como dirigentes con la Federación Deportiva de Ilaúda estar aquí junto a estos grandes deportistas de toda la provincia y dar a conocer a la ciudadanía los grandes logros que tienen estos desastros en las diferentes disciplinas que han participado a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos seguros y convencidos de que tenemos la preparación, tenemos la capacidad como prestación de tener los mejores entrenarios, los mejores entrenadores y, por supuesto, la provincia tiene los mejores entrenadores. Estamos listos ya para participar en los Juegos Juveniles Nacionales y Morazos 2023, que se descargarán a partir del 22 de agosto hasta el 5 de septiembre. Estoy convencido de que vamos a dar grandes sorpresas a nivel nacional y en todas las instituciones. Y es gracias a estos muchachos, a estos deportistas que me acompañan. Como dije, es un honor para mí estar sentado y estar junto a cada uno de ustedes chicos. Quiero desearles muchos éxitos, felicitarles a la nombre de la Federación Deportiva de Ipamura y no olvidarles nunca y recordarles a ustedes que son un ejemplo para todos los deportistas de la provincia, para todos los que están junto a ustedes entrenando día a día para ser mejores en el deporte. A nombre de la Federación Deportiva de Ipamura, quiero agradecer en especial también a todos los padres de familia que acompañan a sus chicos, a sus deportistas. Agradecerles por la inversión que hacen ustedes para tener a sus chicos en el deporte. Yo creo que es la mejor inversión como padres de familia que podemos hacer por nuestro grupo. Agradecerles, como he visto más de una vez, es imposible para nosotros como dirigentes deportivos hacer de campeones, sin el apoyo, por supuesto, los padres de familia. Agradecerles a los entrenadores y monitores que están aquí por la enseñanza que les dan y el seguimiento que están dando a cada uno de nuestros deportistas de la provincia. Chicos, felicitaciones, sigan adelante, sigan con sus entrenamientos, sigan con esa gana de triunfar. A nombre de Federación Deportiva de Ipamura, les felicitamos, les felicitamos, hay otro campeón que viene del sudamericano, creo que viene del monstruo, que dice acá todo. Bienvenido. Pues estamos muy contentos, estamos muy contentos por presentarles a los nuevos y a los futuros campeones de la provincia de Ipamura. Felicitarles, chicos, a nombre de Federación Deportiva de Ipamura, y a todos les pido un puertísimo aplauso para Ipamura Deportiva. Felicitarles también a la labor que realiza el Departamento Técnico-Metodológico por estar a uno de los deportólogos y por estar a uno de los metodólogos para establecer las líneas de trabajo con los entrenadores. Por supuesto, al cuerpo grande que tiene la Federación Deportiva de Ipamura, los monitores y los entrenadores que hacen esta juventud, hombres y mujeres valiosos a través del deporte. Gracias a los medios de comunicación, está presente Onda Music, también Radio La Premier, Emisora Espera en Colombia, Diario del Norte, están aquí con nosotros, por supuesto, el doctorado de la gobernadora. Muchas gracias por estar aquí en esta presentación de resultados de los deportistas durante el mes de julio que corresponde a Deportes Formativos. Por eso queremos resaltar, les vamos a levantar la mano cuando desnobremos si se utiliza aquí sobre el Deportista. Los logros alcanzados, por ejemplo, en Taekwondo, atención, medalla de bronce y en el noveno campeonato nacional que a veces loja, 2023 en Loja, que el 28 al 30 de julio se llevó a ver este evento y alcanzó Silvia Vaca María Paula, medalla de bronce. Así es, está aquí. Fuerte el aplauso a la distancia. Lucha política, saludamos la atención de la área de bronce en el campeonato nacional turquíce de Zamora del 17 al 21 de julio para Jerry y Samara, del Estado Naxacuas. Muy bien. La tarea de bronce está Josman y Leonel Sirira González en el mismo evento. La tarea de bronce para Nicolás Gabriel Situana Fernavides. La tarea de bronce para Jerry y Josua Lantipa Chávez, campeonato nacional turquíce. A esta vez, la tarea de bronce con Fernando David Palazar Rojas, campeonato turquíce. Pasamos a la estación en el campeonato a Ben Silver realizado en la ciudad de Guayaquil del 19 al 22 de julio. En área de plata, en la posa 4 por 200 metros, saludamos a Emilia Valentina López Navarro. Levantamos el brazo, por favor. También a Carlita Jara. Ahí está. Felicitaciones. Abre el brazo de los brazos, no para la institucionalidad. Medalla de plata que viene en esta posa, Alegría Are. Aquí está. Medalla de plata para Hazle Cáiz López Díaz. También en este campeonato, atención, medalla de bronce en 200 metros combinado individual, Valentina Cadena. Vamos a ganar al atletismo y, por supuesto, campeonato sudamericano adulto de San Pablo, Brasil, realizado del rincierto el 30 de julio. Medalla de bronce en la prueba relevo, en este momento 4 por 400 con el madureño Francisco Israel Sejeda Guerrero. Ahí está Francisco Israel Sejeda Guerrero. También el aplauso para el quinto lugar, 4 por 400 en esta prueba, prueba de 4 por 400 con Lili Andrés Mánchez Mina, de Lucía Cristiano, de Fort Ordo Brasil. Saludamos y felicitamos medalla de bronce en el lanzamiento de marquillo, dama, Darías, Daréi, Pasiño Cano. Ahí está. Campeonato de la Nación de 15 de Cristo. Medalla de plata para Selena Evelyn Basante Flores. Campeonato de la Nación de 15 de Cristo. La disciplina de tiro con arco también participó en el tercer campeonato nacional en Apoges el 21 al 23 de julio. Saludamos a Emi Saiz Velasco Montenegro. Consiguió medalla de oro en ronda clasificatoria. Otra medalla de oro en ronda eliminatoria y medalla de bronce en ronda clasificatoria. Felicitaciones. Saludamos a Carolina Lisset Tafurricando. Consiguió medalla de oro y plata por equipo femenino. Plaza en ronda clasificatoria. Y otra medalla de oro también en ronda eliminatoria. Eliminatoria. Felicitaciones. Otro de los campeones que ya está cosechando frutos en la provincia de Inmadura en tiro con arco. En dos años de práctica ya se pueden observar los resultados con Christopher Alexander Benavides de Paz. Consiguió medalla de oro en ronda clasificatoria. Medalla de oro en ronda eliminatoria. Felicitaciones a Christopher Benavides en el tercer campeonato nacional en el tiro con arco. Y por supuesto medalla de plata en equipo masculino con Saiz Boas Carrión. Felicitaciones. Y vamos hasta BMX. Segunda válida nacional realizada en equipo del 28 al 29 de julio. Medalla de oro para Matías Pineda Cativa. Ahí está nuestro campeón. Medalla de oro para Juan David Espinosa. Pasemos a la disciplina de Accederés. Ellos participaron en el torneo Olavo Yepes in Memory realizado en Ibarra el día 30 de julio. Medalla de bronce en la modalidad Gris Accederés Rápido para Camila Estefanía Palazos Dordillo. Medalla de oro y rápida Sebastián Alejandro Cajamarca. Aquí está nuestra canción. Medalla de oro rápida Fátima Fátima Antonella Echeverría Quedal En Cábal C2 Atención los resultados obtenidos por parte de deportistas y maureños en el campeonato nacional juvenil realizado en Quito del 28 al 30 de julio. Atención Medalla de bronce Categoría de más de 52 kilogramos con Santiago Israel y Sarteaga y esta es el campeón. Pertenece a la vida deportiva de octavos. Felicitaciones. Medalla de plata en la división de menos 52 kilogramos para Sergio Matías Bernal Andrade fuerte aplauso Medalla de bronce en la división de menos 60 kilogramos para Tomás Fernando Paco Espinoza Medalla de plata en la división de más de 68 kilogramos para Micaela Ceballos Sánchez Medalla de plata para Franco Camilo es algo particular que tiene este deportista es él participó en la categoría K 23 para Caracas es un deportista autista Franco Camilo y por eso queremos ovacionales en este día fuerte aplauso aplausos y llegamos a la disciplina de triatlón de Daya de plata es fina individual para Paula Andrea Jara Andrade en Juegos Sudamericanos de Talla realizado en Santa Marta Colombia el 19 de julio estos son los deportistas señor presidente estimados padres de familia señores representantes de los medios de comunicación durante el 10 de julio aunque se han conseguido estos logros muchísimas gracias David como ustedes ven queridos padres de familia queridos amigos que nos acompañan queridos periodistas estamos muy contentos y estamos muy seguros de que vamos a dar una gran participación en los próximos Juegos Nacionales tanto en la categoría juvenil que se realizará en Chimborazo y como también en la categoría menores que se desarrollará en la provincia de Juárez estamos convencidos de eso y estamos seguros reitero mi agradecimiento a todos los monitores entrenadores y a toda la Federación Deportiva de Inmadura por el apoyo que están dando a estos grandes deportistas reitero también a los padres de familia su apoyo y sigan por favor ayudándoles e invirtiendo porque esto es una inversión para hacer grandes seres humanos a estos chicos estamos muy contentos también de hacerles conocer que la Federación Deportiva de Inmadura ha adquirido un nuevo equipo médico para el departamento para que el doctor que está aquí nuestro doctor deportólogo pueda hacer el análisis de mejor manera a cada uno de los deportistas que necesita la Federación Deportiva de Inmadura ha comprado un electrocardiograma para que los exámenes médicos que se desarrollan a cada uno de los deportistas antes de sus competencias sea de mejor manera y más completo así que ponemos a la disposición también a toda la ciudadanía de este nuevo equipo que va a beneficiar muchísimo a cada uno de los deportistas de nuestra provincia por lo cual agradezco el apoyo a todos y cada uno de los ciudadanos que de una u otra manera aportan para hacer autogestión a la Federación Deportiva de Inmadura y esos recursos son invertidos en este tipo de equipos así lo seguiremos haciendo hasta el último día que estemos aquí al frente de Federación Deportiva de Inmadura y nuevamente les pido ahora que ya estamos creo completos con todos los deportistas aquí al lado mío es un orgullo para mí un honor estar al lado de ustedes chicos desearles éxitos y felicitaciones y sigan siendo un ejemplo para los chicos que les acompañan en sus entrenamientos y una cosa que no quiero olvidarnos nunca por favor dejen de prepararse de estudiar para que así a futuro sean no solamente grandes deportistas sino también personas de bien les pido un buenísimo aplauso para todos estos grandes deportistas en la vida gracias a los señores señoritas representantes de los diferentes medios de comunicación entramos a la rueda de preguntas es decir que Patricio Checa Ponce de Gran Colombia a continuación por favor Ingeniero ¿cómo está la preparación para los nuevos nacionales de guerra en el 22 tantos deportistas que se disciplina hasta la mano de su juego? Muchas gracias yo creo creo que estamos demostrando con esta gran cantidad de deportistas que son juveniles vamos a participar en 22 disciplinas el patinaje que es importante comentarles a todos y cada uno de ustedes se va a postergar la disciplina de patinaje debido a que coincide la fecha con el campeonato mundial de patinaje en el cual tenemos un gran representante de invadura que obviamente nos daría muchísima falta en los juegos nacionales vamos a participar entre deportistas y entrenadores con 239 personas somos una de las provincias que por la calidad de deportistas porque somos referentes tenemos un buen grupo de deportistas dentro de estos juegos nacionales y repito son 21 disciplinas que vamos a participar que es ajedrez atletismo baloncesto femenino y masculino boxeo ciclismo de ruta ciclismo PMX ciclismo MTB escalada fútbol gimnasia artística judo karate levantamiento de pesas lucha natación de piscina patinaje te cuando en puse y te cuando en combate tenis de campo y tiro con arco esas son todas las disciplinas que vamos a participar empiezan los juegos nacionales el 22 de agosto les pido a todos que hagamos fuerza para que todos nuestros deportistas den todo de ellos y que los resultados sean óptimos como ustedes conocen en los juegos nacionales juveniles las medallas de oro son las que cuentan porque es tipo olimpiada así que vamos a lograr una gran cantidad de medallas de oro y esperamos ubicarnos en nuestro habitual cuarto lugar a nivel nacional y por qué no soñar en un tercer lugar esperemos que el patinaje que se va a dar la competencia después de las fechas de los juegos nacionales nos dé las medallas necesarias para alcanzar el tercer lugar a nivel nacional Buenos días con todas felicitaciones a los deportistas que nos hacen sentir muy orgullosos de ser inmoblenos en los diferentes torneos que están participando señor presidente ¿cómo está la parte de logística para desplazarse a los juegos y cuál es el cupo que va a llevar Inmobura? estamos listos tenemos un buen grupo de deportistas un buen grupo de entrenadores como decía son 239 personas que se van a desplazar a la provincia de Chimborazo tenemos nuestras tres unidades de transporte el bus grande el bus pequeño y la furgoneta listas para que den el apoyo logístico a todos y cada uno de nuestros deportistas incluso la furgoneta pequeña va a quedarse todo el tiempo en la ciudad de Triobando en la provincia de Chimborazo para poder movilizar a cada uno de las disciplinas de los deportistas a sus hoteles y a sus competencias por lo cual estamos listos tenemos el presupuesto económico asignado ahí llega la campeona sudamericana venga Paula venga venga ya sabes que aquí somos súper puntuales así que pero bienvenida ven 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 les quiero un aplauso acá Paula Paula venga adelante ven hija ahí acompáñanos viene entrenando no pierde sus entrenamientos pero de todas maneras bienvenida Paula es una triatleta ecuatoriana ha representado al país no una sino muchísimas veces y también ya llegó a Ani Velasco ¿dónde está? venga venga esta es nuestra campeona de tiro con arco como decía David tenemos ni dos años la disciplina ya tenemos campeones nacionales y también campeones a nivel internacional así que bienvenida Ani bienvenida Paula les pido un puestísimo aplauso para dos campeonas que tenemos aquí en la provincia entonces en seguida Pati estamos listos estamos listos con la logística con los recursos económicos vamos a estar en mejores condiciones como decía en anteriores Juegos Nacionales porque vamos a tener un vehículo más que va a servir internamente el transporte de todos nuestros deportistas así que también no está por demás la cordial invitación a todos los padres de familia que puedan acompañar a sus chicos en las diferentes competencias es importantísimo ese apoyo que podemos dar como padres de familia nosotros como dirigentes daremos todo lo posible también para estar ahí al menos de unos días acompañándolos así que estamos listos y yo creo que los resultados se van a dar y van a ser súper óptimos Buenos días a todos los presentes Bruno Bonilla de TVN Canal por supuesto en historia de la Colombia y sobre deporte activista me gustaría conocer la intención de Paula Rara y venir igualmente a visitar a cada uno de los deportistas a los padres de familia que hacen la lucha en el día a día el esfuerzo correspondiente para preparar lo que es alimentación entrenamiento es un sin número de detalles que en cierto modo muchos no lo miramos pero los padres son los principales ejecutores los que ejecutan estos proyectos así que para ustedes mi valoración mi respeto y a los deportistas bien con esa hinco con el orgullo de ser invaboreños porque está tierno de campeones y ustedes son precisamente ese reflejo quiero pedir también un aplauso por supuesto para todos los que han invitado y bien la pregunta y nos acompaña por favor por ejemplo de contraluz para las cámaras que nos ayudan por acá Paula los mismos también a Ani y también a el atleta que nos ha dejado muy en alto los colores del país naturalmente la provincia Paula por favor hablemos de la última competencia cómo se dio ese resultado y desde luego también que significó hacer una ruta importante como se cuatoriana para la constitución de la presidencia por favor Paula bueno un saludo primero mis disculpas a todos por el desastre no encontraba terminando mi entrenamiento del día de hoy pero bueno la competencia de los Juegos Americanos de playa fue una cargadura sobre todo por las condiciones climáticas y las rivales que si es bien yo las conocía pero a su vez sabía que eran fuertes sobre todo la Argentina que llegó el primer lugar y la chilena que llegó el tercer lugar ya que estos puertos se detenían en los matos y así mismo en conjunto con mi compañera de chico Paula Vera conseguimos el primer lugar en dupla femenina a la sumatoria de tiempo con mi segunda y su parte el lugar el ejercicio a nivel alto de la disciplina de chico Juegos bueno igual también quiero disculpar con las palanzas fue un una confusión de los Juegos bueno de mi última competencia fue la de fue la brilla internacional bueno en esta competencia no tuve un tan buen resultado porque aquí le quedaba estaba rota algunos músculos en mi hombro pero bueno vi todo de mi y también terminé en un punto aceptable con mi con mi situación bueno de la última competencia en el final también aquí se le dio en el primer lugar y también fue una competencia en donde fue bastante complicada y confusa por el espectro viento era un un lugar en donde viento estaba presente todo el tiempo y bueno eso gracias gracias Francisco Francisco ubicó el tercer lugar medalla de bronce en el campeonato sudamericano realizado en Sao Paulo conformando la fosa 4x4 bueno muy buenos buenos días a todos a todos a todos a todos a todos hablando un poco de las situaciones acerca de la competencia creo que sin duda dudas activó la competencia en altísimo nivel en esta ocasión en esta cita la verdad que la mayoría de los atletas de todos los países estadounidanos fueron con la intención de buscar marcas tanto para el mundial que va a desarrollarse el próximo mes sin duda fe y los fuegos olímpicos a nuestro resto el próximo año entonces sin duda viendo las marcas viendo los tiempos los lugares fue una competencia muy fuerte en el aspecto individual bueno creo que no se llegó en las mejores condiciones pero se dio lo mejor entre el que productor de todo rendimiento por eso se pudo conseguir la tracera en lo que en lo que respecta a la apuesta de la patencia y damos otras pretensiones pero se pudo lograr y ahora nada más seguir trabajando seguir trabajando para los que son los que son americanos para la gente pues gracias es una otra pregunta de los colegas que no es así para dar por culminar la rueda de prensa y pasar a fotografía con los campeones muchas gracias no sé si alguno de los chicos quiere acotar algo solamente uno a la vez bueno esto es medio complicado estar acá al frente bueno no me queda más que nuevamente agradecer a cada una de las personas que han estado aquí felicitar a todos los deportistas que a nivel nacional que a nivel internacional nos hacen quedar bien a esta querida provincia de Imbabue a los medios de comunicación por su apoyo para dar a conocer las buenas noticias del deporte de la provincia de Imbabue a todos los municipales y entrenadores de la Federación Deportiva de Imbabura y de los clubes externos a la Federación Deportiva de Imbabura también agradecerles por el apoyo en formar grandes deportistas de la provincia de Imbabura a las vigas cantonales que apoyan con sus deportistas para el fortificamiento del deporte de la provincia de Imbabura muchísimas gracias y reitero mi felicitación a nombre de Federación Deportiva de Imbabura a cada uno de ustedes chicos y les pido nuevamente un fuertísimo aplauso para este deportista muchísimas gracias un buen día a la fe de Imbabura a la fe de Imbabura a la fe